De acuerdo a las cifras del programa de resultados preliminares, en Tuxtla Gutiérrez, el alcalde con licencia, Carlos Orsoe Morales Vásquez, obtuvo reelección en la capital chiapaneca. Con 71,627 votos se impusieron sobre su más cercano adversario del PRI-PAN-PRD, Willy Ochoa, quien obtuvo 43,971 votos. El tercer lugar fue para Francisco Rojas Toledo, del Movimiento Ciudadano, quien obtuvo 33,071 votos. Conforme pasan las horas, las cifras también se van modificando. Otros candidatos que se ven favorecidos al momento son Mariano Alberto Díaz Ochoa, del Verde Ecologista, en San Cristóbal de las Casas, Rosa Irene Urbina Castañeda, de Morena, en Tapachula, Mariano Rosales Suar, del Verde Ecologista, en Villaflores, Mario Antonio Guillén Domínguez, de la Alianza PAN-PRD, va por Chiapas, en Comitán de Domínguez, Cabe aclarar que son cifras oficiales preliminares, y conforme avanzan las horas, los resultados pueden cambiar. Presidencias municipales ganadas por partidos políticos en Chiapas son El Partido Verde Ecologista obtuvo 33 municipios, entre los que destacan Chiapa de Corzo, Cosingo, Palenque, Villaflores, por mencionar algunos. Chiapas Unido obtuvo 10 municipios, entre ellos Suchiapa, Rincón Chamula, Huehuetán y Acala. El PRI lleva a la delantera tan solo en seis municipios, Soyaló, Sinacantán y recupera San Juan Chamula. Morena ganó 26 alcaldías, entre ellas Arriaga, Sintalapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El Partido del Trabajo se hizo de 13 presidencias municipales, entre estas Chico Muselo, Benemérito, Marqués de Comillas, Huixdán, por nombrar algunos. La Alianza Va por México obtuvo 10 alcaldías, entre ellas Comitán, Bochil y Tapilula. Movera Chiapas ganó siete presidencias municipales, El Bosque, Chicoacente, Nejapa, por nombrar algunas. El PRD obtuvo cinco, Pueblo Nuevo, Panteló y Coapilla, solo son algunas. Partido Encuentro Social ganó tres, Las Margaritas, La Concordia y Zunuapa. Fuerza por México ganó un municipio, Mitontic. Partido Redes Sociales Progresistas ganó tan solo en Mezcalapa y los Independientes obtuvieron la Libertad y Metapa. El resultado final de los triunfadores de la contienda electoral del 6 de junio de las alcaldías, diputaciones locales y federales se dará a conocer el miércoles próximo por las autoridades del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Por lo que respecta a las diputaciones locales, 24 distritos en total. La alianza, podemos mover a Chiapas PT, Partido Verde Ecologista de México, Chiapas Unido, Morena, obtuvieron la mayoría. Únicamente los distritos Huixla y San Cristóbal de las Casas fueron para Morena. En relación a las diputaciones federales, la alianza PT, Verde Ecologista, Morena, obtuvieron nueve distritos, uno para la alianza PAN-PRD-PRI y tres para Morena, de un total de 13 distritos. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.